Aquí una probadita de cómo se vivió el Plant Fest Ciudad de México este fin de semana. Les voy a llevar por todo el Plant Fest, todas las plantitas que vi, todo lo que había lindo para comprar, había unas cosas increíbles, la gente linda que conocí, muchos suscriptores como ustedes que me siguen, los talleres que di, a mis influencers favoritos que me encontré también ahí, me encantó haberlos conocido, y a gente extraordinaria que también me hizo obsequios lindísimos. Encontramos de todo un poco, así que aquí una probadita de lo que fue el Plant Fest. Ya a punto de llegar al Fest y sobre todo de revisar el stand, porque recuerden que tengo un stand ahí, así que, pues más que nada es de trabajo, más que de socializar, así que ya veremos. Ya les enseño un poquito de todo, a ver cómo me divido. Bueno, pues entrando al festival, este es el Bazar Fusión. Aquí fue la sede de este festival de plantas. Es un bazar que ya está establecido, donde tiene una cafetería, unos restaurantes, y también venden artesanías y algunas tiendas ya están establecidas aquí. Así que de todas maneras vale la pena venir a darse una vuelta. En esta ocasión, pues estuvo el Plant Fest, y la verdad que les quería enseñar muchas cosas, pero cuando justo estaba entrando, empecé a encontrarme a muchos de ustedes, a muchos suscriptores, y ya no pude poder enseñarles como a detalle todo ese pasillo, porque no pude grabar, porque estuve platicando un poco, algunas escenas nada más, pero aquí les dejo un poquito del recorrido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hermosa Mariana. Mariana, muchas gracias Mariana. Aquí me encontré a otra persona tan linda de Veracruz. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Qué padre que venga por acá y que estén aquí en el festival! Somos fabricantes de macetas artesanales. ¡Ah, qué padre! Es una mezcla de terrazo con cemento. Entonces, hay algunas mezclas que hacemos con vidrio, hay algunas mezclas que hacemos con marmolina o residuo de mármol, y se mezcla, se acritura y se pule hasta llegar a ese acabado. ¡Oye, qué bonito! Muchas gracias, estamos adentro en el sótano. Bueno, pues seguimos entrando, porque yo también no entro a mi stand, pero ahorita daremos la vuelta completa, y por allá está mi stand, así que ahorita entro. Aquí están las hijas del jardín, que ya veremos a detalle su stand. Y aquí estoy yo, con mi stand, Dios santo. Ya es todo arreglado, vamos a ver qué tal. Entro aquí, vean aquí está. Sigan su canal, aquí se los voy a dejar. Llamamos espinitas de pubs, porque antes poníamos espinitas y le dan cositas ahí medio raras, entonces le agregamos el espinitas de pubs, así nos encuentran, y le trajimos sobre la lista verania, que ahorita le vamos a dar. Bueno, al final les enseño estas hermosas macetitas que ella pinta y que me hizo favor de regalarme. Al final de este video no se lo pierdan. Y aquí un poco de lo que llevé de la tienda, solo un poquito, porque la verdad es que tengo muchas cosas, pero no me cabe todo. Así que aquí algo de lo que llevé. Bueno, pues vamos a pasar ahorita todos los stands a los que podamos ver. Aquí estamos con las hijas del jardín. Estos chavos me encantan porque tienen unas plantas bien bonitas y siempre se ponen aquí. Y vean qué cosas, qué cosas tienen aquí, unos como aliens. Qué cosas. Y este, está divino, ¿no? ¿Y sabían de estas plantas? Yo la verdad no las conocía, pero seguramente los que son amantes de estas plantas sabrán cuánto cuestan. Porque sí que son caras. Este es un filandrón perroso. Vean, tres mil pesos por estas plantitas. Como hay plantas exóticas, que ni nos imaginamos, y cuestan un dineral. Y vean qué bonitas plantas colgantes tienen. Así que aquí también pueden conseguir con estos chicos. Aquí tenemos a Luis, ¿verdad Luis? Platícanos tantito. Yo aquí, este, haciendo labor de esta. ¿Esta cómo se llama? Este es un filandrón perroso. Está bien bonito. Sí, son chulas, son plantitas que vienen de importación o plantitas ya más exóticas. Están bien bonitas, felicidades. Gracias. Orquídeas y plantas Toluca. ¿Cómo te llamas? Yari. Y es Yari, estamos aquí con sus orquídeas. ¿Están en Toluca? Sí. Ellas están en Toluca. Y también venden estos mini cactusitos, vean qué bonitos están. Súper bonitos. Tienen muy bonita planta. Esta también me encanta, vean qué bonita es. Muy, muy bonita. Y sus orquídeas. ¡Guau! Esos colores. ¿Qué onda con esos colores de orquídeas? Esa en realidad es una orquídea, pero es inyectada. ¿Ah, sí? No es pintada. La diferencia entre la inyectada y la pintada es que si está pintada, se queda la pintora en el dedo. Ah. Pero si está inyectada, puede la otra coloración, entonces debía darla del mismo tono. ¿A poco? Dos veces más, nada más. Y a la tercera ya daría blanco. ¡Guau! No, está impresionante lo que hacen ahora, ¿no? Sí. Estas son las azules. Qué hermosos colores, qué hermosos tonos. Las de hasta allá, esas me encantan, esas me gustan, esas me gustan mucho. Qué bonitas, qué bonitas plantitas, aquí las coronas de Cristo, chiquitas, qué bonitas, qué bonitas, qué bonitas plantitas. ¡Felicidades! Muchas gracias. Nos vemos pronto. Pues acá vemos algunas suculentitas, chiquitas, de igual de monstruo, como de todo un poquito. Tienen gran variedad. ¿Esa es que dice? También. Es a 10 pesos. ¿También? A 10. Ah, muy. La vara vara. Ok. Muy económicas estas. ¿Y quiénes son? Cuéntame. Mi espacio colorido. Mi espacio colorido. Estamos del mercado de Madres Selvas, Chiquito. Ah, perfecto. Sí. Qué bonitas plantas. Qué bonitas. Moven de todo un poco en este feste. Y ahorita aprovechando que está el sol, porque este espacio está afuera. ¿Cuánto tienes estas? Estas son 100 pesos. ¿Y estas? 50. Ah, perfecto. No pasa. Qué bonitas. Qué bonitas plantitas. Acá tienen estos polos para poder poner, ya saben, sus plantitas. Yo, como no tengo listas de interior, pues no los uso mucho. Por aquí venden todos estos suministros. Y estos que son para atorar la cesame. Hola. Hola, hola. Qué bonitas. Qué bonitas se ven estos. Qué bonitas. Qué bonitas. Ustedes, ¿quiénes son? Caladio. Caladio, Mexiqui. Acá está. Caladio. Vean qué bonitas. Miren, para estos son estos postecitos. Que seguro Ivets Suculentas ya les ha de haber enseñado. Están bonitas. Aquí tienen más plantitas. ¿Ustedes más rico, verdad? Yo tengo un poquito de todo. ¿Y estas qué son, eh? Son puertes de plantas exóticas. Ah. Entonces puedes comprar tu puertecito que te sale económico. Ajá. Por ejemplo, este, su precio normal sería, no sé, $1,500. Y un puerto que cuesta $200, $300. Y ya tú lo puedes preparar. Fácilmente. Para tu experiencia en agua. Ah, ok. Puede ser en cualquiera de las dos. Sí, muy bien. Qué bonito. ¿Y cuánto cuestan? $250, $300. Depende de la especie, ¿no? Depende de la especie. Igualmente tenemos como cajitas que traen 10 puertes y, este, que ya te pueden salir de todos. Ah, bueno. Super bien. Vamos a ver estos puertecitos para que los vean porque esto es como que tener un poquito de todo. Esto sería maravilloso para poder. A ver, ¿pasamos otra pequeña? Ay, qué lindos. Gracias. Está buenísimo. Es igual lo puedes, este, los puedes, cuando los saco, los puedes poner como en estaciones así, de propagación, o los puedes, este, poner directamente en sustrato. Ok. ¿Qué me recomiendas? Si tienes experiencia en plantas, ponerlas en sustrato. En sustrato. Bueno, tienes perlita, ¿no? Ajá. Ahí te pueden rezar súper bien. No, no hay problema. O también tengo pit moss, o también tengo este. Pues puedes mezclar pit moss con perlita. Ándale. Y ya sin problema. Con eso sin problema. Sí. Ahora, ¿qué onda con la luz? ¿Dónde tienes tus cactus? En el invernadero. Pero tienes techado. Sí. Que no les dé tanta luz, ¿no? No, ahorita no. O sea, como que calorcito. Entonces adentro de casa. Como que calorcito. Ok. Pero, este, sin tanto sol para no quemarnos. Tanto sol, para que no quemarnos. Sí. Ok. Sí, para que no quemes en la empresa. Perfecto. Ay, qué lindo. Muchas gracias. No, de nada. Mucho gusto. Mucho gusto, ¿eh? Sí. Gracias, chicos. Hasta luego. Muy bien. Ahora vamos aquí a Palia. Taller Floral. A ver, vamos a ver. Vean nada más este, estas, estas macetas. No, esta me encantó. ¿Cómo ven esta? Esta está divina, ¿no? Es como todo mi estilo, porque tiene un trozado que me encanta. Y, pues, es, este, pues, con un, es más estilizada, más elegante, como ven. Vean qué bonitas están estas. Ay, estas se ven divinas ahí con estas macetas. No, esta, esta es la que les digo, se ve hermosa, esa blanca, yo creo que es una de mis favoritas. Vean nada más estas plantas, que, qué cosa tan exótica esto. ¿Esta cómo se llama? Elecho. Elecho. Es un elecho. ¿Y esta? ¿Y esta? ¡Ah, este es el lavanda. Ah, sí. Hombre, esto es espectacular. A ver. ¡Qué rica! Esto es una lavanda variegada, es buen creer, está hermoso. 80 pesos por dinero. Y aparte, ¿verdad? Y aparte queda, como que en una maceta va a quedar padrita. Estas colantes están súper bonitas. ¿Qué bonitas? Sí. Están preparadas, súper bonitas. ¿Cuánto cuesta la está? Pues, están bien bonitas. ¿De qué son? Como yute, ¿verdad? Ah, y se puede, se viene. Ah, este es un, este, ¿cómo se llama? Alturio. Qué bonito. Mira, esta está padrísima. Está bonita, ¿no? Qué lindas. ¿Tú eres? Valea. ¿Tú cómo te llamas? Valeria. Valeria. Mucho gusto, Valeria. Está muy bonito. ¿Dónde están? Yo estoy en el primer piso de aquí de Casa Pesón. Aquí siempre estás. Yo estoy en el primer piso. Ah, qué bien. Siempre estás aquí. Ah, perfecto. Qué bueno saberlo. Felicidad. Está muy bonito todo. ¿Eso también es tú? Sí. Esa era mi que alta temor de ator. ¿Tú la haces? No. Son de diferentes ceramistas. Ah, a ver, voy a ver. Sí, perdón. Perdón. La verdad es que hacía muchísimo ruido del ambiente y era muy difícil poder escuchar a esta chica que me estaba explicando acerca de las macetitas. Estas son unas mini macetitas que son de cerámica de alta temperatura. Vean nada más qué hermosura. Les voy a enseñar las que compré más adelante, casi al final del video. Les voy a enseñar todo lo que me regalaron y todo lo que compré y sobre todo las macetitas que compré de aquí, que están hermosísimas, muy lindas. La cerámica de alta temperatura, la verdad es que no es barata, pero vale la pena. Muy bonitas macetas. Son de Real Green y es un espacio de mujeres mexicanas. Lo que hacemos es productos naturales para el cuidado de las plantas. Entonces, para fertilizantes cuando tienen hongos, cuando tienen plagas, cuando están enfermas. Que son todos estos productos, ¿no? Oye, y son pues naturales, ¿no? 100% natural, no tóxicos para mascotas en el ambiente. ¡Ah, qué bien! ¿Cómo están? ¿Buenas tardes? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Bueno, pues como recordarán, este puesto me encantó, en este espacio. Yo, aquí compré mis plantitas la vez pasada y me quedé con ganas de una serográfica que voy a comprar, como esta, o a ver cuál me animo a comprar, porque están bien bonitas. Miren qué bonita está esta. Está parecido. Qué cosas tan bonitas. Estas están divinas. Sí, están bien bonitas. Estas son como... Corales. Sí, están bien bonitas. Tenemos aquí estas, ¿no? Estas bellezas y las macetas, que también son divinas. Divinas. ¿Ven qué bonita cerámica? Muy artesanal, ¿no? Y vean ese tamaño de estos palambanes. Me encantan. Me encantan. Pala, ellos están en Puebla. Y bueno, para los que no vieron la última vez, está padrísimo. ¡Ay, estos he visto que han comprado muchos! He visto a varios de mis seguidores que han comprado varias de estas plantitas. Y se les ven bien monas. ¿Cómo ven? Vean qué cositas. Están padres, ¿no? Pero vean estas. Estos pines. O estos aretes. Sí, ¿verdad? Estas todas son una ramita de cerezo. Vean nada más. Cosas. Pareces de florequilla. De flor de noto. ¡Ay, súper bonitos! ¡Qué lindo! Me deja polinizando. ¡Qué bonitos están! ¿Cómo se llaman? Pero Garden. También me dejamos. Ah, ok. ¡Qué bonitas están! ¡Ay, acá están instaladas! Miren estos pláneos. Estos son plantas en colección, pero trabajamos con un tipo de reproductos para Plant Lovers. Claro, es un Plant Lovers cuando llega su casa de plantas, se empieza a comerse ropa de plantas. Claro, ropa de plantas. ¡Qué bonito, ¿verdad! ¿Estos qué son? Son imanes para el refrigerador o para tu espejo. ¡Qué bonito estos están! ¡Felicidades, chicos! ¡Gracias! ¡A ver! Miren este. ¡Véanle esto! ¡Veanle! 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 joyitas y muchas comunes como en todo, la verdad es que pues hay de todo un poco, he visto que en este fest ya hay más suculentas que la vez pasada, la vez pasada había como más plantas de interior mucho más orquídeas más árboles, o sea hay de todo, pero ahorita sí veo que hay más suculentas de lo demás, y bueno también encontramos a estos que ya estaban en la vez pasada que también son a base de plantas de plantas endémicas todos sus productos muy buenos, aquí nuevamente, y encontré muchísimos que estaban ya vendiendo también joyería eso sí había mucho, como estos, están muy bonitos, la verdad vale la pena algunas cosas, si eres un super plant lover pues te van a encantar todas estas cosas, porque todo es temático todo es de plantitas de hojas, de flores de todo, muy lindas, como estos cactucitos están bien bonitos, hay de todo un poco la verdad están súper bonitos y vale la pena, sistemas de riego de todo, de todo un poco así que aquí en el Plant Fest siempre encontramos nuevas cosas bueno pues aquí estamos ya adentro de otro salón donde venden macetas como podemos ver vean qué bonito se ve está sensacional todas las macetas vean qué hermosura qué detalles tan bonitos muy bonitas macetas y plantas algunas plantitas para que se den una idea y bueno llegamos aquí al lugar de Joss que quería venir a saludarla pero no la encontré en este momento así que vamos a dar un paseíto por todo lo que tiene por aquí a ver qué es lo que está vendiendo hace cosas lindas y también vende cosas originales pero resulta que poquito tiempo después me la encontré y aquí les dejo el clip de cuando me la encontré la verdad Joss es una tipaza me cae súper bien y la aprecio bastante te mando un beso Joss y pronto estaremos haciendo unas cositas para ustedes así que esperanlas pronto y aquí les dejo el clip ¿cómo están? hola muy bien muy contenta de tenerla por acá y también de expositora y ser colega ¿es verdad? ¿qué tal? esa padricia es muy padre muy muy padre vénganse a dar una vuelta mañana todavía vamos a estar por acá y a visitarnos y a vernos y a practicar exacto y plantas 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 adiós pues así fue la visita con Joss muy dinámica muy padre y después nos pasamos a ver un poco de estas artesanías de estas macetas de barro más prehispánicas muy tradicionales y al final había también estas plantitas que eran como más de herbolaria pero de todo un poco como que vendían de todo un poco aquí en este salón estaba muy concurrido difícil de grabar pero estaba aquí todo había también unas macetas de cemento muy muy padres muy originales estas aquí les dejo el nombre es de Arbost MX que también están muy lindas y directo a las orquídeas y vean la cantidad de orquídeas que tienen aquí la variedad tienen de muchísimas están hermosísimas y la verdad es que pues puedes encontrar si eres fanático de las orquídeas puedes encontrar hasta las más exóticas tenían también otro tipo de plantas de interior pero en general muchísima orquídea vean nada más tenían todo esto lleno de orquídeas todo este pasillo estaba lleno de plantas de todo tipo pero lo que más llamaba la atención eran estas estas preciosidades que la verdad híjole yo porque ya tengo muchas pero si no hubiera comprado también y bueno todo esto es el pasillo que estaba lleno y repleto de plantas pero les quiero enseñar mi mi puesto favorito que es de macetas de alta temperatura estas macetas que son las que ya también les presenté en su momento en el en el video pasado que que son mis favoritas vean nada más que preciosidades tienen hola hola buenas tardes ¿cómo estás? muy bien bien aquí tenemos al artista otra vez gracias mira que bonitas cositas tiene este es mi lugar favorito ahora vengo a ver que yo me voy a llevar claro que sí mañana también van a llegar todos los modelos ¿ah sí? ¿qué será? guárdame algo bonito claro que sí te van a hacer el envivo también ándale ah el envivo van a hacer super mira ahora en rosita esta esta está bien bonita qué bonita está en rosita miren qué bonitas cosas este ya lo habrá visto sí lo sabía sí está bien bonito gracias qué bonitas macetas no hombre a mí me encantan todas yo no sé ni cuál este vampirillo qué onda uy no están muy lindas muy lindas muy lindas muy lindas qué cosa tan bonita estas son mis favoritas siempre tan bonitas esta es la que ya tenemos los comelones estas cerezas también se ven bonitas todas estas están muy lindas ay no qué cosas tan bonitas esta es mi tienda favorita esta también está qué cosas tan bonitas oh divinas felicidades de verdad qué cosas tan lindas ya vengo a comprar bueno y para los amantes bueno y para los amantes de estas lindas macetitas ellos van a tener un evento presencial el 16 y 17 de marzo en Liebre Bazar donde les van a poder dar un 15% de descuento en cualquiera de sus artículos con el código verania 16 y 17 aquí se los dejo para que puedan disfrutar de esta compra espero lo disfruten bueno y luego pasamos con estos chicos de Botanicum que me encantan sus plantas porque tienen una excelente calidad y ya saben estas enormes las serográficas ay casi se me va eh son hermosas pero también tienen de otras tienen muchas especies están divinas me encantan la verdad están lindísimas y también tienen unas macetas muy bonitas para ponerlas y decorarlas ya saben estas son las que le traigo ganas y bueno la verdad es que aquí lo pudimos saludar y que nos contara un poquito de sus plantas ¿cómo nos fue? muy bien muy bien ¿qué bueno? me siguen desde hace mucho tiempo sí desde hace pandemia desde hace mucho horror soy tu fan fan muchas gracias también ¿tienes que ir a tu mamá? ay muchas gracias esta fue la primera que tuve de esas ¿verdad? de esas ¿cómo se llama? es la familia de las ionantas es la ionanta guatemala pero son varias especies ionanta guatemala ionanta escaposa ionanta rubra parecen mucho pero se diferencian por las hojas y tengo como y bueno para mi sorpresa ya que estábamos por terminar el fest y que estábamos levantando todo fueron a visitarme para entregarme un pequeño regalito bueno no un pequeño un gran regalito que ya les estaré enseñando al final espérenlo ay no fascinada fascinada pero ya les contaré ahí y les estaré explicando así que quédense hasta el final para ver bueno pues ya estamos preparando aquí el taller un poquito de lo que de lo que hicimos la verdad es que no saben de todo lo que está detrás de de cámaras de todo lo que son los workshops la verdad es una gran labor pero me encanta hacerlo porque es para ustedes y les voy a enseñar ahorita que bonitos bowls quedaron los de Sucu Design no hombre me encantaron están sensacionales y es un poquito de cómo armamos ahorita para empezar el taller está aquí en una terracita que tiene un balcón y le da la luz padrísimo ahorita lo vamos a abrir pero vean nada más que bowls tan hermosos están divinos estos bowls y estos los vamos a tener también a la venta en la página por si quieren van a estar bien bonitos ya tenemos todo listo entre Dan y yo hicimos todo esto la verdad es laborioso pero muy muy bonito me encanta sinceramente me encanta tenemos algo de comer como es un taller muy rápido entonces no nos alcanza el tiempo de hacer muchas cosas aquí tenemos muchos cortes aquí tenemos esta charola de quesos y frutas y unas lindas y ricas galletitas así que bueno ya está todo listo para que puedan llegar al curso y va a estar sensacional aquí les he dado una sorpresita estamos listísimos para el taller del jardín botánico ahí va a estar hermoso va a estar bien bonito la verdad es una gran labor hacer todo esto esto es un poquito detrás de cámara y si quieren ver un poco más de cómo cómo funciona todo este rollo un poquito no tanto porque la verdad no puedo grabar todo el tiempo porque tengo mucho que hacer pero un poquito de lo que se vivió lo pueden ver en mi otro canal mucho más verania que se les dejo que es un poquito más de mi vida personal de moda belleza y compras y muchas cosas pero también les enseñe un poco de lo que es mi vida y mi vida son las plantas así que bueno pues un poquito de eso van a ver allá también de este festival y bueno ya minutos más tarde comenzó el taller que es algo que disfruto muchísimo es algo que me llena porque puedo estar de cerca con ustedes yo sé que no mucha gente puede venir o que puede asistir porque también tengo muchos seguidores de muchas partes del mundo pero para los que pueden venir y puedo conocer es algo para mí muy gratificante porque puedo estar muy de cerca con ustedes explicándoles cada detalle puedo explicarles cómo plantar cómo podar qué solución puede ser la mejor algunos de ustedes también tienen muchas dudas de otras cosas no necesariamente de lo que estamos viendo y ahí las podemos resolver pero en general es la convivencia y bueno en este caso como fue un festival y es especial se fue muy rápido la verdad es que nada más nos dan una hora por taller entonces pues fue sumamente rápido pero a mí me encanta por eso hacerlos en casa porque ahí podemos tener más tiempo podemos convivir más puedo tener más tiempo con ustedes y platicar de muchas cosas reírnos convivir más la verdad es que nos las pasamos muy divertido porque bueno para variar siempre pasa algo y en este taller se me olvidaron los guantes y practicamos este jardín botánico con cactus como pueden ver estos son los cactus que utilizamos entonces esto es una pesadilla para plantar sin guantes entonces pobrecitas de ustedes pobrecitas de mis alumnitas porque pues se picotearon todos yo también yo acabé hasta con espinas en la nariz pero les quedaron unos diseños muy bonitos algunos la verdad les costó más trabajo otros no tanto y eso es lo que me gusta ver cómo se desenvuelven cómo es que diseñan yo les puedo dar una base pero al final del día ustedes pueden llegar a hacer lo que quieran había también algunos corazones porque fue un taller que hice el día anterior pero algunas personas no pudieron asistir a ese taller entonces entraron al día siguiente y por eso es que se ven algunos corazones del taller anterior que ese taller es uno de los que más me gusta hacer junto con el del arbolito de navidad y lo hago cada año en san valentín y el del arbolito pues en navidad pero también lo vuelvo a repetir porque les gusta bastante y esto es lo que más disfruto el contacto con ustedes la verdad nos las pasamos sensacional que ni siquiera pudieron comer algo de tanto que estuvieron plantando y espinas estuvo genial aquí estamos con verania gracias por haber venido me encantó haberlos conocido estar de cerca con ustedes ayudarles a diseñar algo lindo a que se entretengan y sobre todo que podamos convivir en esta linda comunidad que son las suculentas me encanta poder aprender con ustedes porque uno nunca deja de aprender y poderles enseñar algo lindo así que bueno gracias los espero en la próxima y continuamos con el plant fest que nos falta todavía un piso en la parte de arriba pero antes pasemos a ver estos hermosos terrarios en botellas vean que bonitos están creo que hay dos dos personitas que hacen estos terrarios muy lindos están en la parte de arriba hay que subir para ver quienes están acá nos encontramos con mi rincón que tiene unas macetas decoradas pintadas ella las pinta están muy bonitas tiene algunas otras cosas como este que es un portallaves muy original muy lindo la verdad lo quería comprar pero ya con tanto trabajo y con tantas cosas ya no pude pues pasar de nuevo y comprar me pasó así con muchas cosas que quise comprar pero pues estaba trabajando y ya no me dio el tiempo pero muy lindas cosas este es el terrumaco es un también un lugarcito donde hacen macetas de cerámica de alta temperatura donde tienen diseños también muy lindos y vean qué bonitas están esta en específico me gustó mucho está de buen tamaño para una suculentita pequeña y esta sí me la voy a llevar porque está bonita estas también me encantaron pero como les decía tienen unos detalles muy bonitos son originales es algo hecho a mano y pues sí no son baratas así que hay que hay que invertirle bastante pero yo ya tengo muchas así que pues me espere con esas pero la verdad están muy lindas me encantaron esta de puntitos me encanta muy bonita ojalá pueda comprar alguna próximamente esta también que me enseñó grande también está bonita esos puntitos son caras porque no son fáciles de hacer pero bueno también nos encontramos con Sucu Design que ella se especializa en hacer estas macetas minimalistas muy elegantes muy lindas en colores muy muy lindos vean nada más que hermosas están estas son de cemento muy bonitas estas también me encantan y bueno nuestros bowls que hicimos para el jardín botánico ella fue nuestra patrocinadora de estos bowls muy lindos por cierto y que espero poder tener también en la página en mi tienda vamos a hablar con ella para poder hacer una colaboración en donde podamos tener también sus diseños en nuestra página y puedan adquirirlos vean que bonitos están tiene bastantes cosas lindas con colores también muy muy bonitos muy elegantes muy combinables la verdad es que veo todo esto y se me antoja todo tiene de todo tiene incluso para velas muy muy bonitos están lindos también y bueno también encontramos como les decía más suculentas vi que tenían que había más suculentas en este festival y estas son minis que pues son lindas también son bonitas son más comerciales pero también son bonitas también me gustaron y por qué no también me encontré con algo que híjole está sensacional que son unas mini macetas estas mini macetas me encantaron esto fue algo que me llamó mucho la atención de todo el fest porque son como bueno son macetas mini pero tienen sus exhibidores tienen unos exhibidores chiquititos para poder coleccionarlas y ponerlas sinceramente pues bueno es es bastante chiquita no es como para una suculenta grande es algo que es provisional porque eventualmente a lo mejor se tiene que cambiar sobre todo con las suculentas pero podemos poner cactus que esos si tardan muchos años en crecer y estos si nos pueden durar ahí mucho mucho tiempo porque si lo ponemos una suculentita aquí pues pronto tendríamos que cambiarla pero me encantaron los diseños están sensacionales y me pasó lo mismo quería pasar por ellas y ya se me olvidó y no pude pasar mi modo y también me encontré con otras un poquito más grandes que estas si pude comprar unas porque si para mis para mis híbridos si las compré y esto es un poquito de lo que se ve de la parte de arriba es nada más una parte del pasillo que es la parte de afuera pero por donde estábamos es toda la parte de adentro es como es como si un bazar muy grande una casa muy grande que tiene muchos salones donde se hicieron los talleres y donde también pues se pudieron poner muchos expositores pero bueno esto fue el día de ayer ahora si les comparto un poquito de lo que fue el día siguiente donde me encontré muchos de ustedes y también algunos influencers que risa con la visita de candibú al stand me encantó pues ya le regalaremos otra gorrita nada más que se me olvidó ahora a mí dársela pero ya vendrá y podemos hacer otra vez este regalito para ella qué cosa con nosotros y el pelo ¿no? nosotras las mujeres siempre agarrándonos el pelo para todo pero bueno aquí algo muy muy chistoso y pues por supuesto quería enseñarles un poquito de lo que hicimos en el stand de las visitas que tuvimos de todos ustedes la verdad me dio mucho gusto conocerlos a muchos entre los tres días conocí a mucha gente y sobre todo poderles poner carita a esos mensajes que tanto me escriben y que pues es difícil conocer aunque yo hago los videos para ustedes y los saludo pues no tengo idea quién me ve realmente y los nombres aunque estén ahí pues simplemente no no los ubico pero aquí una probadita de todos de todos ustedes de los que pudieron ir de las plantitas que me enseñaron a los influencers que pude conocer que pude ver me dio mucho gusto volver a ver a varios de ustedes y abrazarlos y platicar tantito con ustedes pero sobre todo también a ustedes que hicieron un súper esfuerzo por haber venido por ejemplo como Freddy que se vino desde Tabasco solito y no había venido a la ciudad de México me dio mucho gusto conocerlo o muchos de ustedes que son súper fans que me escriben constantemente y que no le había puesto carita a esos mensajes como les decía porque pues sí los veo constantemente y recuerdo sus nombres pero no sé quiénes me están escribiendo y poder verles ahora sí por fin en persona me da muchísimo gusto o como Cristina que vino desde Ecuador y como muchos de ustedes que me siguen desde hace mucho tiempo y que son fieles al canal fieles a los workshops que han venido ya varias veces algunos de ustedes que vienen por primera vez y que les encantó haber disfrutado de estas manualidades los espero próximamente también por casa les va a gustar mucho más porque hay más tiempo y hay mucha más gente que podamos conocer me encantó haberlos visto a todos y estar de cerca con ustedes escucharlos sus historias sus problemas sus detalles sus regalitos y todo lo que me compartieron en su momento cuando estuvieron ahí en el Plan Fest me encantó haberme tomado fotos con todos ustedes haberlos conocido gracias por este apoyo incondicional que tienen con mi canal y con mi tienda la verdad es que significa mucho para mí y es una motivación muy grande para seguir haciendo contenido para ustedes y verlos de cerca nuevamente en algún otro festival o en algún otro evento o qué mejor que pudiera ir a sus países a conocerlos ojalá algún día tenga ese privilegio muchas gracias por todo su apoyo los quiero mucho y ahora los dejo con un poquito de las compras y los regalitos que me dieron aquí les dejo espero disfrutar vean qué maravilla de planta me acaban de regalar esta la he querido desde hace tiempo no tienen una idea cuánto he querido esta plantita hermosa hermosa serográfica aquí se las dejo el nombre hermosa una planta aérea vean qué chistosa es y esta la voy a poner aquí en mi terraza se va a ver divina gracias a los chicos de Botanicum que ya sabían que quería esta plantita y me encantó este detalle que me lo hayan obsequiado es una planta hermosa de súper calidad la verdad y miren este es un escrito que viene regalar plantas es dar un ser vivo y dice un ser que deben cuidar y mantener con amor por ello al regalar una planta cultivas un vínculo muy especial con esas personas tan especiales para ti está hermoso la verdad me encantó muchísimas gracias chicos por este detalle tienen unas plantas lindísimas síganlos en instagram aquí les dejo sus redes gracias gracias por lo pronto aquí la voy a dejar pero ya la moveré por otro lado los chicos de Caladium me regalaron estas platitas de interior que son exóticas y aquí se las presento pues vamos a sacarlas porque no quiero que se me echen a perder estas hermosas plantitas vamos a propagar que son de interior vean nada más esta esta la vi allí y está sensacional vamos a ver esta también ya le preguntaré los nombres para ver cómo se llaman y saber qué es lo que tengo ¿verdad? así que vamos a ver bueno quise abrirlas porque muchas de ellas ya tenían un poquito de humedad y no quiero que se pudran como la verdad después del plant fest hay muchas muchas cosas que hacer no no quise esperarme más tiempo así que pues bueno las las saqué algunas y otras nada más las abrí para que no se echaran a perder pero vean qué hermosos ejemplares ya les estaré haciendo un video completo para enseñarles qué hice con ellas dónde están cómo reproducirlas y todo para que para que las conozcan así que muchas gracias a chicos de Caladín aquí les dejo sus redes para que lo sigan en Instagram muy bonitas plantas exóticas de interior están increíbles gracias también me lo dieron está súper bonito se me hace súper detalle y ya me lo voy a comer porque debe estar bien rico ay la verdad es que tanta gente que me saludó que olvido sus nombres o sea olvido quién me lo quién me lo regaló pero pónganme en los comentarios díganme quién fue para agradecerles por favor esta está bien recórtamelo voy a comer miren qué bonitas estas son las que que pintó y que le quedaron súper bonitas la verdad miren aquí está espinitas muy bonitas estas muchas gracias por estos detalles me encantan y pues claro que vamos a plantar y vamos a hacer un videito donde plante todas estas cositas esta también está súper bonita con el perrito ay como mi perrito están bien bonitas ¿no? me encantaron estas son las que las que compré vean nada más qué cosa este pollito me encantó este obviamente aquí la dan con esta plantita pero bueno la vamos a quitar y voy a poner una una de las mías y vean este unicornio ay no está divino me encantó este unicornio estos unicornios me encantan están lo máximo todo con patitas es 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 maravilloso para mí así que aquí están estos estas estas macetitas y ahorita les enseño más regalitos esta fue otra macetita qué bonita está vean nada más los detalles muy lindos muy lindos muy tierna también esta macetita ven qué linda aquí tengo de mundo cactusero que me regaló esta hermosa ripsalis para mi colección de ripsalis bien linda la verdad y ya bastante larguita así que muchísimas gracias qué lindo ya estaremos haciendo unas cositas con ellos así que espérenlo pronto gracias por el regalito me encantó ya la voy a plantar otro regalito hermoso esta joya esta es de las hijas del jardín que también siempre me regalan plantitas son súper lindos estos chicos me caen súper bien y ahora estuvimos muy juntitos en el fest ahí en nuestro stand y esta me regalaron para mi colección también de joyitas de plantas de interior que también ese videito se los tengo en esta semanita ya lo verán ya lo vamos esto fue todo por hoy esto fue el tal espero que les haya gustado un beso un beso